La Gordita La Gordita se montó en un carrito por puesto y el chofer se le asombró Al verle tremendo cuerpo a la vuelta de la esquina y el chofer se enamoró Y le dijo ven gordita, vámonos juntos los dos Y le dijo ven gordita, vámonos juntos los dos Vente gordita, vente mi amor, vámonos juntos los dos El chofer enamorado Vente gordita, vente mi amor, vámonos juntos los dos La Gordita encurecida sacó un palo y le pegó Vente gordita, vente mi amor, vámonos juntos los dos Vente gordita, vente mi amor, vámonos juntos los dos A la vuelta de la esquina y el chofer se enamoró Vente gordita, vente mi amor, vámonos juntos los dos Ay vente gordita, ay vente mamita Vente gordita, vente mi amor, vámonos juntos los dos Y sigue la cepita del sabor con su botón electrónico Hombre castellano Ajá Vente gordita, vente mi amor, vámonos juntos los dos El chofer entusiasmado no vio un carro y le llegó Vente gordita, vente mi amor, vámonos juntos los dos Ay vente gordita, ay vente mamita Vente gordita, vente mi amor, vámonos juntos los dos ¡Gordita! Vente gordita, vente mi amor, vámonos juntos los dos Vente gordita, vente mi amor, vámonos juntos los dos